Ah, no sé qué está pasando, ¿eh? Estaba muriendo tan bien. Bueno, tan bien. Me resbalé. ¿Han visto? Está dentro de la rueda. No sé cómo se metió eso dentro de la rueda. Se acabó el drama. ¡Eh, caballito! ¡Está rematada! ¡Uh! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué vi la silencio aquí ahora? ¿Ahorita? Sí, el hombre. Pero estoy para ti, ¿no? Estoy para ti. Despacito, despacito, despacito. No, tampoco puedo hacérmelo por acá, papá. No sé qué sé. A ver, la idea de hoy son 8 y 35 de la mañana. Así que es la primera vez que salimos tan temprano de algún lugar. Queremos llegar lo más cerca posible a Hanoy. Que son el pueblo más cercano. Se llama Ningbin. Que son 400 kilómetros. Güellis, que son 8 horas de manejo. Así que si calculamos bien, podemos llegar el día de hoy. Tipo 5 o 6 de la tarde. Pero no sabemos porque siempre pasamos el camino. Así que vamos a ver. Se reventó la llanta, bro. ¿Cuánto llegan las motocicletas? Las motos están dando la talla hasta ahorita. Me resbalé. Me robé el pantalón. Bueno, me hice un poquito un rasponcito ahí. Con Alejo llegan. No llegó ningún. Sorprendentemente, ayer salimos. Y estamos despiertas temprano, así que cumplimos. Las chicas bailan así, ¿sabes? Los chicos dan como palmas. Ahí hay una cosa que dice, hola, y mira la chica baila así. Fuñá no se cantó. Fuñá es un pueblo súper, súper bonito, hermoso. Estamos intentando bailar flamenco. Estoy de Barcelona, tío. Ahí estamos en el sur de España. Así que cuando estuve ahí viviendo cuatro meses en el rocío, siempre bailaban sevillanas. Así, flamenco en todos lados. Ok, vamos a parar en nuestro restaurante favorito, aquí en Tofuñá. Y miren lo que está esta ensalada, que es impronunciable, pero es... Bon Tic Nong. Bon Tic Nong. Bon Tic Nong. Ok, este es Bon Tic Nong. Es una ensalada de noodles o de fideos, como nosotros lo podíamos llamar en Perú. Y tiene pedazo de carne cocida. Todo esto tienes que revolverlo así. Y es un paraíso. Es una expresión de sabores dentro de la boca, hermano. La verdad está siendo gracioso, pero de verdad es uno de los platos más ricos. Pero hasta ahorita en todo así, lo juro. Y este especialmente en de acá, es demasiado rico. Vamos a saber la reacción del chaval al probar su segundo plato de Bon Tic Nong. Está bueno. Es rico, bro. Es rico. Hace como unos cinco días lo probamos en una ciudad, no me acuerdo cuál fue. Y tratamos de pedirlo de nuevo y no nos resultó. Y aquí de casualidad lo encontré el día de ayer y le dije, chaval, he encontrado el plato que no me gusta. Así que vamos a ir a comerlo de nuevo. Y le dije, estamos aquí felices. Cargando energía para comenzar los 400, quizás, ojalá, kilómetros del día de hoy. Vamos. A ver, café vietnamita. Le echan un dedo de leche condensada y le ponen el café, esa especie de filtro. Donde va cayendo lentamente, gota a gota. Así. Y luego tú, lo que tienes que hacer es después pedir con hielo. Y luego lo revuelves todo. Es una de las cosas que voy a extrañar mucho de vietnamita. Café con leche condensada, helado. Para empezar la mañana es espectacular, impresionante. No saben lo rico, lo aromático que es este café. A la hora de que lo tomas, se siente... Yo no tomo café normalmente, pero este café me ha cambiado la mente. El día de hoy iba a ser uno de nuestros mayores retos. Queríamos lograr 400 kilómetros de distancia. Algo que no habíamos hecho hasta el momento. Y que no sabíamos si las motos aguantarían un tramo tan largo. Los tres días que pasamos en Fonja nos hicieron olvidar todos los problemas que tenían las motos. Y salimos con una actitud extremo positiva hacia el siguiente destino. Además, estábamos a solo 500 kilómetros de Hanoi, la capital. Algo que al principio del viaje no sabíamos si era un objetivo real o no. Siempre tuvimos la idea de que a mitad del viaje nos iba a pasar algo. Y tendríamos que vender las motos. Pero como ven, acá estamos fuertes y sanos. Todavía. No, 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 no. No, 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 no. Esta carretera es muy fea. Las motos están dando la talla hasta ahorita. De eso no debería decirlo, pero están bien. Ya vamos 100 kilómetros adentro Hemos recorrido bastante rápido Y esperemos que sigamos así Por ahora todo perfecto la verdad Se reventó la llanta de nuevo, que raro Miren, se rompió el orto Tengo tres nacas ahora No solamente que esta ruta no nos ha gustado para nada Sabíamos que era complicada Sabíamos que había sus retos, sus limitaciones aquí Y bueno, vinimos acá porque fue lo más rápido para cruzar Son muy animales, es estúpidos Ni siquiera miran adelante, ni siquiera miran para el costado ¿Qué? Yo estoy puteando, me gusta, me gusta gritarles Ay, perdón, están locos, brother ¿Qué les pasa? ¿Fueron si te pitan? No, sí, pero no miran adelante Bueno, se rompió Se reventó la llanta de nuevo, que raro Miren, se rompió el orto Me regalé Me arrola mi pantalón Bueno, me hizo un rascuncito ahí Pero que raro que se revientan así la llanta Ay, ya mi embrague ya no funciona Bueno, está ahí más o menos Raro, estaba yendo tan bien Bueno, esta vez no fue Habían camiones y todo Pero caí casi al costado de la vía Así que no pasó mucho Ah, no sé qué está pasando Estábamos yendo tan bien Bueno, también Se rompió un poquito aquí Felizmente estaba yendo con esto Porque si no estaba yendo con esto Me hubiera quemado Solamente que el raspón aquí detrás Esta está grande Ah, ¿por qué? Estaba yendo tan bien Ahora no tengo llanta Y no sé si hay mecánico por acá cerca Y Manu se fue Y no se dio cuenta que yo me caí Ah, ah, bueno Estuve suerte porque no habían camiones Miren lo que hubiera pasado Si venía este camión al lado mío Y yo No pasó nada Estamos todos bien La caída fue menos estrepitosa que la vez pasada Fue un poco más controlada Solamente que me rascé el putito Creo que me va a arder por un par de días Pero estamos bien ¿Pero cómo se revientan las llantas así de la nada? Este es la... Esto está dentro de la... No sé cómo se vete esto dentro de la rueda Y la primera vez se encontraron dos Asunto solucionado Media hora tarde solamente para cerrar todo el negocio Me costó ¿cuántos? 7 dólares cambiar la llanta Así que fue bastante bien Cambiamos el aceite que ya faltaba Estamos 400 kilómetros adentro Bueno, espero que no se reviente pronto Lo que está pasando es esto Estas cositas, los rayos Ya que se meten Cuando hago saltos parece Se meten y clavan la llanta Y ahí es cuando se revienta de pronto Porque todo pasa en cuestión de segundos Voy a tratar de pasar por mucho hueco O vamos a ir un poquito más despacio parece Porque yo creo que va a seguir pasando Es que dentro tenía como radios con pinchos así Y le explotaba la rueda Sí, pero bueno Ahora estoy un poco más cauto Más cauteloso Porque no es bonito No es bonito lo que te pasa Esto no es bonito Se acabó el drama Volvamos a la carretera Aquí vamos a hablar de la ruta 1 La ruta 1 de Vietnam Es conocida como la más peligrosa de todas Donde pasan todos los accidentes Y mucha gente muere al año Y como pueden ver No es por acantilados Al lado de la carretera O la intensa neblina Que no te deja ver Es simplemente por lo mal Que se maneja en las vías rápidas de Vietnam Esto ocasiona muchos accidentes fatales Y es por eso Que al mínimo error Te puede costar caro Después de mi accidente Yo no tenía la seguridad de siempre Quería ir despacio En caso me pase algo Pero como ustedes saben Siempre nos pasa algo Y esta vez No fue la excepción ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu caballito! ¡Estás a rematar! ¡Cabr! ¡Ten cuidado! ¡Eh! A ver Mientras me saco Toda la cochinada de la cara Estoy asustado No había manejado nada rápido Estaba huyendo muy despacio El dolor de la pierna Me hace recordar que Lo que pasó es un poquito Y ya la verdad Que ya la entidad Ya le perdí todo el respeto La confianza a la moto Estamos viendo el espacio Ya estamos 200 kilómetros adentro Así que nos faltan 180 nada más Para llegar a destino Y sí El cambio dramático Brutal Del clima también Ha sido un frío ahora Que el aire está helado Helado, helado, helado Miren el pelo loco que tengo Así que hemos Yo creo que vamos a obligar mucho más Porque cada vez que vamos más norte Hasta que se pone más frío Y esta es la actualización familia Ya me cae de nuevo La moto No se ha pinchado de nuevo la llanta Aparte yo estoy viendo más espacio Así que yo creo que pasa algo Puedo controlar la moto mejor Ya con experiencia En estos pinchazos En mi camino Y además Lo que yo estaba pensando Es que mi margen Mi margen de error En esta carretera acá Que está muy llena De camiones y buses Es cero Aquí sí que sale algo Salta algo Me caigo al piso Lo más probable Es que me arroje un carro Así que tengo que ir con más cuidado acá Tenemos que ir con más cuidado acá Sí, yo cuando me caí las dos veces El margen de error era alto Porque no había nadie En la carretera Felizmente Era carretera más ancho Aquí es más angostas Así que Estamos todos más apretujados Vamos a comer algo Abuelo Voy a este restaurante Que tiene fotos Y así Podemos saber Más o menos Lo que vas a comer Porque no entendemos nada Pero sí Lo que hacemos ahora Nosotros Normalmente no tienen Carta de inglés Pero lo que hacemos Como tenemos datos Lo buscamos en internet Para ver más o menos La apariencia A ver si nos va a gustar Y normalmente se ha gustado todo Muy bien Acabo de comer Ahora sí Vamos a ver Cómo va la máquina A ver si no me defrauda Esta vez Vamos a echarle gas Sí Vamos a echarle gas Lo que sí quería decir Es solamente De las gasolineras O de los grifos Como hicimos en Perú Hay muchos Que te quieren meter el dedo Al bolsillo Mete la mano al bolsillo Y te quiere guardar de más Normalmente Nos pasó dos veces Ya que te dicen Te preguntan cosas Como que te distraen Te dan menos vueltos Y tú cuando lo cuentas Te vas a contarlo siempre O lo que me pasó a mí Es que no lo puso en cero Y si yo me cobraron 130 mil Por algo que me hubiera cobrado 50 mil Así que Tenga mucho cuidado Cuando están las gasolineras Muy atentos a lo que están poniendo Porque te pueden doblar El precio tranquilamente Ahora sí Vamos a 180 kilómetros más Vamos a ver si llegamos Hoy día Sanos y salvos O sea Vamos a ver El reto de hoy El reto de hoy ¿Qué pasó papá? Eso es lo que teníamos que aguantar Durante el camino Es muy loco Esto es muy loco No puedo creer Lo que tenemos que hacer Ahorita Me faltan 150 kilómetros Y yo creo que no lo vamos a llegar a hacer Casi vi una kilómetro aquí ahora ¿Bonita? Sí, el nombre es Estamos poniendo la moto muy magra, ¿no? Sí Nos somos empoderados de la calle Tengo miedo a haber ¿Qué pasa? Tengo miedo a haber Tengo miedo a haber Tengo miedo a haber Tengo miedo a haber ¿Qué les puedo decir? No, nada, no pasó nada, estamos bien, solo que siendo realistas no podemos poder llegar a Ningping que era nuestro destino final, falta cuántos kilómetros? 100 kilómetros y ya son las 5 y 40 de la tarde, tenemos una hora de luz y yo con lo que pasó y con la confianza que le tengo en la moto no quiero manejar así que hemos decidido llegar al siguiente pueblo donde encontremos un Yagi que es un hotel para... Todo el tacón Esta vida es muy dura ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! 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 Es que el día de hoy fue muy... Sabiamos que iba a ser largo, sabiamos que iba a ser duro pero que no mi llante iba a explotar de nuevo así que... Ahora que está todo frío, sabiamos que me duele un poquito más... Pero bueno, al menos tuve la coraja de seguir con la moto y llegar hasta acá porque la verdad estaba bastante asustado durante el camino y no sabía si iba a poder llegar acá Pero como ya estamos felices y orgullosos de estar a 150 kilómetros de Hanoi, no puedo tirar la toalla tan cerca, sería una desgracia y no puedo dejar que estas cosas detengan el objetivo que es llegar a Hanoi Y lo otro es que para que vean, que la vida de viajando no es toda fácil, eh... Ustedes ven las fotos de Instagram, todas bonitas, pero miren lo que nos ha pasado ahora de... Imagínense cuántos kilómetros hicimos, 350 kilómetros Y yo te lo juro, te lo juro, ti para ti